Tomo saque ahora, tu guichate, tu guachillo, saque burbu tato Tomo saque ahora, tu guichate, tu guachillo, saque burbu tato Tomo saque ahora, tu guachillo, saque burbu tato ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 D.J. Tuna 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 D.J. D.J. Tuna D.J. Tuna D.J. 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 Tuna 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 D.J. D.J. Tuna 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 D.J. Tuna